Ellos son gusanos depredadores, entonces esto es como todavía lo que estamos desarrollando un poco al respecto. Parecido como lo que mencionaba Beatriz, lo que se conoce de este grupo es muy poco en Latinoamérica y principalmente se conoce muy poco en el lado del Pacífico, porque en el Caribe, en Panamá, sí se han realizado estudios en Bocas del Toro y se tienen algunas especies, pero en el Pacífico, lo único, Pacífico de México a Perú, lo único que está publicado es de 1932, 1933, 1934, una copilación que hizo esta persona, apellido Goe, donde presentó las especies presentes en toda esa zona. Aquí se pueden ver los dibujos que se hacían en esa época para representarlos, porque son gusanos muy coloridos. Podrían confundirse con lo que se llaman planarias, o tal vez alguien podría confundirlos con alguna babosa marina, pero por lo general vean que son alargados y coloridos y la cabeza es como puntiaguda. Entonces tiene varios patrones. Y estos gusanos, se les dice gusano cinta, primero porque son un poco aplanados, pero después porque sueltan, ellos pueden soltar una trompa, una lengua, que sacan por un orificio que no es la boca, como si nosotros tuviéramos otro orificio tal vez aquí arriba, y que por ahí saliera una lengua, que no está conectada al intestino, es independiente. Y ellos usan esa lengua, la usan como un látigo, la sacan y golpean al animal que quiere comerse, y lo pueden enrollar con esa lengua y acercarlo ya a la boca. Y una vez que ya lo acercan a la boca, se lo empiezan a digerir. Entonces son gusanos, digamos, si por dicha son pequeños, si fueran grandes serían uno de los depredadores marinos pico, pero no son para los animalitos pequeños, que viven en las rocas o en los sedimentos, o en los manglares. Ok, entonces, bueno, eso es lo que se conoce de este trabajo. Se menciona, algunas pueden estar presentes en Costa Rica, pero no había mención de nada. Y en los artículos que hay publicados, siempre se han tratado como nemertea. Nunca se ha dicho de género ni especies aquí en Costa Rica. Y para la ACG, pues lo único que se conocía era de los trabajos que hice yo antes, de zona rocosa, y que no salía, pero como nemertea. Entonces, hay unos trabajos de profundidad que se hicieron en Costa Rica recientemente, que está Greg Rose, de estas expediciones que se han hecho, pero estos ya son de profundidad. Y ellos describieron varias especies nuevas de nemertinos, y mandaron vouchers para el Museo de Zoloquía. Pero son completamente otro grupo de géneros y especies, porque son de más profundo. Nosotros aquí estamos con la parte somera. Entonces, bueno, con Gonzalo Giribé, que es del Museo de Harvard, él sacó un artículo que mencionaba que, con otras personas, que lo mejor para estudiar nemertea, porque siempre se había hecho por cortes de tejido, y contar las bandas musculares, que lo mejor para estudiar nemertea era tenerlos vivos, tomarles una foto, y agarrar una muestra para ADN. Y entonces hacer ahora la información en base a eso, que es un poco menos subjetiva, que están viendo cortes histológicos que pueden quedar mal fijados y variar mucho. Y bueno, básicamente nosotros eso es lo que estamos haciendo un poco. Entonces, junto con los parataxónomos, vamos al campo, hacemos las colectas sobre los diferentes sustratos, ya sea intermareal o por buceo, aquí está Giribé inspeccionando sobre la ropa. Después lo sacamos, vamos a los laboratorios que hacemos de campo, y ahí los estudiamos, les tomamos la foto, como ya se mencionó, y les tomamos una muestra pequeña de tejido, que se van en estas placas para Canadá, donde son secuencias, y obtenemos los datos del marcador molecular, que en este caso es el código. Y bueno, con todo eso, como ustedes ya han visto, se generan árboles, para ver cómo es esa relación. En este caso es cómo se agrupan las muestras, y aquí les pongo, como en cada línea representa especímenes, especímenes de los que obtuvimos información, y aquí se ven las formas de estos gusanos, con las fotos que hemos tomado. Ok, y entonces aquí ya después le puse yo la información taxonómica, y aquí vemos por ejemplo que este grupo, que este clúster, agrupa bien a todos los que son de la familia lineide, estos se llamarían así, y dentro de estos están muchos en el género cerebrados. Ok, algunos acá que están marcados ya se los voy a explicar, que son seguramente de otro género. Después, dentro de heteronemerdea, también está este otro grupo que se llama familiar valensinium, y ahí está vaciodiscos, el género vaciodiscos, que encontramos acá dos especies. Y después tenemos otro grupo, otro tipo de estos gusanos, que varía mucho en la forma de esa trompa, que les mencioné que ellos saben, es lo que cambia un poco en ellos, que se llama noplonemerdea, y vean que aquí hay un género, poseidón de mertes, antiforide, y también este grupo reclambia. Y después por allá nos quedó uno por afuera, que tengo dudas bien qué es, y ocupo chequear un poco más la información, porque no calza bien con la información que hay disponible. En estos que están aquí con asterisco, tenemos este que, comparando la secuencia, contra lo que está en gene bank, contra lo que está en ball, no se llega como a una claridad, porque el porcentaje es un poco bajo de similitud, y entonces tira a este género, por su oa, o al género duccia, depende cómo lo vea uno, podría estar entre esos dos, habría que ver ya como detalles morfológicos, para poder asegurar cuál de esos dos géneros es. Pero por el momento con la parte molecular, no se puede llegar más que eso. Lo mismo con este oa, que, bueno, aquí está cortado, esto es solo la parte de la cabeza. Este cae asociado con el género micrura, o también cae asociado con el género notospermos, según los árboles que uno genere. Entonces lo mismo, notospermos por lo general son oscuros con bandas, pero hay unos fenotipos anaranjados, y micruras siempre son anaranjados, entonces queda la duda, porque las dos coloraciones ocurren en esos géneros. Entonces todavía aquí están, tal vez con más secuencias, o ya viendo aspectos morfológicos, es que se pueda poner un nombre definitivo como a estos especímenes. Este ocho, también, estos ochos quedaron, estos sí están completos, unos gusanos bastante largos, y de color naranja fuerte, y también cuando uno hace, pues como la comparación, en lo que serían, en Blast, lo que está comparando con Matrogym, da 92, 92%, muy alto, en comparación, pero con Linated, o sea, no llega más que eso, y eso es lo que hay, disponible de genética para eso, Linated, hasta ahí queda. Cuando lo hago con Bolt, el análisis, también me queda el Linated, pero, todos estos Linated, que son, dicen Panamá, Panamá, Caribe, Panamá, y por aquí queda, el que está en rojo, es un de ACG. Y estos son, el otro género, Micrura, y aquí hay unos también, de Bocas del Toro, de Panamá, entonces, vean que aquí, muchos son del Pacífico, y aquí son, algunos también, del Caribe, y por aquí está, ACG. Entonces, posiblemente Micrura, aunque esta gente, no lo identificó como Micrura, ya les digo por qué, pero aquí queda el de ACG, incluso separado, de estos otros, posiblemente, Micrura, de una especie, que no está, genéticamente, reportada, en estas bases, ¿sí? Y, muchas de estas, algunos sí son adultos, y muchas de estas secuencias, que son de, de otros países, son de larvas, o sea, las larvas son, más pequeñas, andan flotando en el planto, y eso fue lo que esa gente, secuenció, y entonces, este es otro uso, que uno puede tener, con la genética, ligar la larva, con los adultos, y aquí no se está tirando, por eso, hacia ese grupo. Este es el que está, fuera, en el clúster, un poco raro, y morfológicamente, muy bonito, porque tenía, una coloración, verdosa, con, con manchitas blancas, pero, como se llama, a la hora de comparar, no nos queda, no nos queda, cerca del lineide, es a lo que está más cercano, pero no nos queda cerca, del todo, y todavía tengo dudas, si es de los paleonemertea, que es un grupo, antiguo, tensoenemertea, más basal, por así decir, y podría ser, que esté más relacionado, a esas familias, que no hay muchas secuencias, tengo que hacer un árbol, un poco más específico, para ver dónde queda, pero todavía estamos trabajando en eso, y bueno, también sería bueno hacer otro marcador, como el 16S, para tener un poco más de peso, y las especies, que si, las pongo, porque son muy coloridas, muy bonitas, y bien conocidas, son, esta que es muy grande, el vaciodistos mexicanos, que esta ustedes, podrían fácilmente verla, buceando, y si van a bucear en la noche, puede ser que la encuentren, y este puede tener, hasta 20 centímetros de largo, o 30 centímetros de largo, y se ve como una tira, que va sobre la zona rocosa, con rayitas blancas, entonces, vaciodistos mexicanos, que, lo mismo, las secuencias, que salen, son de vaciodiscos, una especie, que es cercana a mexicanos, pero no, no había secuencias, de vaciodistos mexicanos, y entonces, aquí se está poniendo, esa secuencia, y este otro, que es crema, con rayitas cafés, queda muy cercana, a una especie, de vaciodistos delineatos, pero en vaciodistos delineatos, las líneas son continuas, y aquí están interrumpidas, entonces, seguramente, es otra especie nueva, dentro de ese género, y este también, de bastantes centímetros, porque vean que esto es, un milímetro, entonces, ya el estirado, tenía varios centímetros, y bueno, fotos de Gilbert, ¿verdad?, y también, de Nayeli, y editadas por Vianney, y Nayeli, y entonces, esto es importante, porque esto es con coloración, y con la información genética, que podemos irnos acercando, a los grupos, después ya hay unos detalles, de la cabeza, parecido como, estructuras, que habló Balcíes, con los nematos, pero equivalentes, a los nematinos, que son hendiduras sensoriales, y que allá uno tendría que ver, en detalle, para verlas, el resumen de esto, es un grupo pequeñito, se los quise presentar, porque casi no, no tienen atención, pero, de cero, que teníamos acá, ya tenemos 15 especies, nueve de esta familia, lineite, que es, pues este es el nombre, a Carlineo, que era el taxónomo, que inició a veces, la taxonomía, dos del género, vaciodiscos, tres de oplos de vertea, y el que les conté, que no, no he logrado axiomunarlo, todavía viene a algo, y todavía tengo ahí, 30 especímenes más, que hay que hacerle, la secuenciación, entonces ese número, tal vez, aumente un poco más, y no se me han metido, con las especies pequeñas, solo hemos, por el momento, trabajado las especies, de tamaño grande, bueno, y en esto, nada más agradecer, como ya mencioné, a Frank Jones, Daniel Jansen, Jorge Cortés, que son, los coordinadores, junto conmigo, del proyecto, Roger Blanco, que siempre nos ha dado, todo el apoyo, y la instrucción, recientemente estuvimos, reunidos con Roger, hablando sobre, el área de conservación, buena casa, con unos profesores, que tuve yo, en el doctorado, en España, que, que me vinieron a ayudar, para la, identificación, de especies, de las playas de arena, del ACG, entonces estuvimos, visitando, algunas playas, obviamente, Jelda y Gilbert, que han sido, un gran apoyo, todos estos años, no solo con, de Mertea, sino con todos los otros grupos, en los que hemos, estado metidos, y las personas, que me han ayudado, mucho en los muestreos, estudiantes, Juan Carlos, que fue el que inició, conmigo en estos muestreos, Juan Carlos Azorfeifa, después está, Beatriz, que me ha colaborado, un montón, también, desde el 2018, creo, y después, ya llegaron, Naydevi, y Guayomi, que me han estado, ayudando con los muestreos, entonces, con eso, hemos ido avanzando, un poco, en los gusanos marinos, y eso era.